Hoy se está festejando el Día de la Ingeniería Argentina en conmemoración del egreso, de la graduación del primer ingeniero argentino, Luis Huergo, de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, como vos bien decías, la ingeniería es una de las profesiones que mejora la calidad de vida de las personas y esa es una de las apuestas que tenemos que seguir haciendo para que quienes se gradúen en nuestras instituciones hagan ingeniería pensando y teniendo como premisa siempre esa idea. En el día de hoy vamos a estar realizando a partir de las 19 horas una charla a la cual hemos invitado a toda nuestra comunidad de la Universidad Tecnológica pero en la que también van a estar participando autoridades de los dos colegios de ingenieros de la ciudad, de la provincia en realidad, de la caja de profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nación de Entre Ríos, también nos va a estar acompañando su decano. Es una charla la que está justamente para realizarse sobre una temática de mucha actualidad que tiene que ver con la inteligencia artificial, sus implicancias, sus impactos en la vida cotidiana y bueno, sin lugar a dudas, siempre está presente en esta tecnología, ¿no es cierto?, y en los usos de la misma deriva, los aspectos de carácter también filosófico que entraña y ético que entraña su utilización, que esto está tan en debate, así que nos ha parecido muy importante que esa sea la temática que presentemos hoy en Con motivo del Día de la Ingeniería. Bueno, es su mes, me parece, porque la semana que viene tenemos también el Día de los Ingenieros. Totalmente, a los ingenieros nos gusta festejar nuestra profesión, así que sí, efectivamente el 16 de junio en este caso es el Día del Ingeniero, en este caso con motivo de la creación del Departamento de Ciencias Exactas, donde se congregaba justamente la carrera de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, así que por dos motivos diferentes, tenemos el Día de la Profesión, que es hoy, y el 16 de junio el Día del Ingeniero, e Ingeniera decimos hoy también, ¿no es cierto? Es necesario que más chicos y chicas se interesen por las carreras llamadas duras, las carreras de Ciencia, Tecnología, por las Ingenierías, porque no solamente hay que producir, hay que crear, hay que hacer un uso responsable de esas tecnologías, y como decía antes, esas creaciones redundan en beneficio de la sociedad toda, y para eso es necesario que las personas se formen en nuestras carreras. Hoy estamos teniendo un déficit en cuanto a la cantidad de ingenieros que se gradúan para dar respuestas a la demanda del mercado, a la demanda también del Estado, que también requiere de sus profesionales, así que toda persona que se interese, todo chico, toda chica que hoy estén pensando en qué carrera seguir, siempre decimos que si se interesan por entender cómo funciona el mundo, cómo se movilizan los vehículos, cómo nos podemos comunicar más eficientemente a las personas, cómo podemos hacer más sustentables nuestros modos de vida, nuestras construcciones, las ingenierías son su lugar. Gracias por ver el video.